... Servicios informativos de Navarra Televisión. Carpetazo definitivo a la causa contra la presidenta Barcina. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por UPyD. Y tal y como ya falló en julio, archiva la causa contra Barcina. Esta vez, el archivo será definitivo. Novedelito de cohecho asegura que las dietas cobradas no eran un regalo, sino una contraprestación por acudir a las sesiones de la Junta. Buenas noches. Contra la resolución de la Sala de lo Penal del Supremo, ya no cabe recurso. Está fechada 4 de noviembre, pero se ha conocido. Y con este archivo, y tras el decretado también por la jueza Benito, solo quedan los tribunales, más concretamente en la Audiencia Nacional, la parte correspondiente a la fusión y a la salida a bolsa de Banca Cívica. Enseguida, todos los detalles de este caso, mientras se cuentan ya las horas, para otro carpetazo, esta vez el que la oposición va a dar mañana a los presupuestos generales de Navarra. El Pleno votará las cinco enmiendas a la totalidad presentadas por PSN, Bildu, Aralar Navay e Izquierda Esquerra y Gueroabay. Los votos de la oposición, excepto el PP, se unen para devolver de nuevo las cuentas al Gobierno. Navarra afrontará su segunda prórroga presupuestaria y tendrá que funcionar en 2014, con las cuentas diseñadas para 2012. La consejera de Economía asegura que no es impedimento para gobernar. Redactamos ya pensando que eran unos presupuestos para ser prorrogados, con lo cual ya hemos recogido prácticamente, o hemos tenido en cuenta todas las variables que hay que tener en cuenta para que sean fáciles de llevar a cabo. Por cierto, que los grupos parlamentarios han pedido hoy explicaciones al Ejecutivo Foral ante las informaciones que apuntan a que el Gobierno estaría pensando vender las acciones de Iberdrola. La consejera Goycoche ha asegurado que no hay un plan de venta inmediato, aunque se baraja ante la recuperación del valor de esas acciones. Y hoy, además, los padres de Sarreguren han pasado a la acción. A las nueve de la mañana, los pasillos del centro escolar se encontraban vacíos porque se han plantado y han retrasado la entrada de los pequeños a clase en 15 minutos. Quieren que el Gobierno construya un nuevo centro. Mañana habrá huelga de alumnos. Estamos casi 900 alumnos y no hay espacio. Tenemos que solapar las horas de comedor, los tres turnos. Luego hay estas colares que las tenemos que hacer en el hall porque no hay sitio para los críos. Y ante todo, lo que queremos es una educación digna. El Congreso aprobará próximamente la nueva Ley de Cámaras de España, analizada y debatida hoy en un encuentro del Consejo Superior de Cámaras en Madrid, con presencia en Navarra. Se busca potenciar la salida al mercado exterior y la formación dual. Jornada de reconocimiento al mérito civil y ciudadano en el marco de un homenaje a la Constitución que se ha celebrado esta mañana en la delegación del Gobierno en Navarra. Carmen Alba, que estará en el tiempo de entrevista en este informativo, ha pedido volver al consenso político del 78. Han sido condecorados además varios ciudadanos por su generosidad o valentía. El último informe de la Agencia Tributaria eleva a casi 700.000 euros que los duques de Palma destinaron desde su sociedad Aizón a la reforma del Palacete de Pedralbes y a otros gastos particulares. Este hombre, el juez Castro, pide a las partes Fiscalía, Defensa y Acusación que se pronuncien sobre si la infanta debe declarar como imputada. Y en deporte, Sosasuna sigue vivo en la Copa del Rey gracias a una reacción histórica. Los rojillos igualaron un 3-0 adverso en la segunda parte gracias a lo que le venía faltando en la liga, eficacia de cara al marco contrario. Tras una pésima primera parte, los menos habituales lograron empatar a tres que le da ventaja de cara al duelo de vuelta. Ahora sí que me veo con opciones en la eliminatoria. A lo largo del partido es lógico que con un marcador tan adverso con 3-0 si me hubiera puesto a pensar, pues lógicamente la hubiera visto perdida. Cuenta atrás para la prórroga presupuestaria. Mañana se debaten las enmiendas a la totalidad de las cuentas de Navarra que van a presentar todos los grupos de la oposición excepto el Partido Popular. Esto supondrá la confirmación de la prórroga presupuestaria por segundo año consecutivo. UPN ha lamentado hoy que no se le dé una oportunidad a los presupuestos diseñados por el Gobierno. Toda la oposición, excepto el Partido Popular, presentará mañana enmiendas a la totalidad del proyecto de presupuestos del Gobierno para el año que viene. Aseguran que no servirán para reactivar la economía y denuncian la actitud del Ejecutivo Foral. Nosotros lo que creemos es que UPN no quiere en realidad que haya presupuestos, más que nada, pues insisto, porque le importan más sus intereses partidistas que los intereses generales de la comunidad. Está en una clave electoral, aunque faltan, según ellos, mucho todavía para las elecciones. El Gobierno de UPN no es capaz de buscar soluciones, ni siquiera de proponerlas, y evidentemente es un lastre para las posibilidades de avance de esta sociedad. Por eso hay quien siga pidiendo la convocatoria de elecciones y vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de la moción de censura. Si hay mayoría parlamentaria para rechazar estos presupuestos, tendría que haber mayoría parlamentaria para poner punto y final al Gobierno de UPN, al Gobierno de Yolanda Barcina, y convocar elecciones. Solo el Partido Popular apoyará a UPN. Los regionalistas defienden sus cuentas y lamentan la postura adoptada por la oposición. Es muy fácil ponerse de acuerdo para decir que no a las cosas, eso es fácil, y es mucho más difícil, desde luego, enmendar un presupuesto, y más enmendar un presupuesto en estos momentos, que los ingresos son los que son más limitados que en otras ocasiones. Salvo sorpresa mayúscula, mañana se confirmará la segunda prórroga presupuestaria consecutiva. Por parte de la vicepresidenta del Gobierno foral y consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, se ha reconocido hoy que, tras conocer el rechazo de los socialistas al proyecto de presupuestos, elaboraron el definitivo sabiendo que se iba a prorrogar y asegurado que, pese a todo, el Ejecutivo de Barcina podrá gobernar. Me imagino que será un debate, pues, como el del año pasado, pues, hablando de que son unos presupuestos austericidas, pero yo creo que son unos presupuestos realistas, y que redactamos ya pensando que eran unos presupuestos para ser prorrogados, con lo cual ya hemos recogido prácticamente, o hemos tenido en cuenta todas las variables que hay que tener en cuenta para que sean fáciles de llevar a cabo. Ahora ya, pues, estableceremos ya el calendario para hacer la prórroga y, bueno, actuaremos tal y como lo hicimos el año pasado. Y en materia presupuestaria, pero esta vez en los presupuestos generales del Estado, tras el visto bueno del Congreso, las cuentas de 2014 de la Nación han comenzado a debatirse hoy en el Pleno del Senado, tras ser tramitadas en comisión. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha presentado las cuentas y ha considerado factible que el PIB español crezca más del 0,7% el próximo año y supere así las propias previsiones del Gobierno incluidas en el cuadro macroeconómico. El Senado tiene que votar ahora los nueve vetos que se han presentado por parte prácticamente de toda la oposición. Después la Cámara analizará los vetos presentados a las secciones y, por último, se debatirán las enmiendas parciales. Los presupuestos se aprobarán como pronto el miércoles por la tarde. Y de vuelta a Navarra, el Gobierno foral podría estar planteando vender las acciones de Iberdrola que adquirió la empresa pública Sodena. La propia consejera de Economía ha asegurado que, aunque actualmente no existe un plan de venta inminente por parte del Ejecutivo, sí se está valorando hacerlo ahora, que se ha recuperado el valor de las acciones para contribuir a sanear la deuda de la entidad. El valor hace un año más o menos estuvo prácticamente no en la mitad, pero en valores muy bajos. Y ahora sí que había tenido una recuperación y está aproximadamente en los valores que pudo costar cuando se adquirió la participación. No hay un plan de venta inmediato, eso no es así, pero sí que es verdad que se está barajando la posibilidad de que en determinados valores ya se pueda ejecutar la cartera con el fin de amortizar la deuda que existe, porque cada vez las refinanciaciones son más complejas. Lo cierto es que este asunto ya ha llegado al Parlamento. Todos los grupos han pedido hoy información al Ejecutivo. El Partido Socialista, de hecho, ha registrado una pregunta de actualidad para el Pleno del próximo jueves. Según los socialistas, si se venden ahora esas acciones, se perderían 60 millones de euros. Claro, perder 60 millones para obtener 138, casi 140, que se destinarían a aminorar la deuda pública, pues en principio, salvo que nos demuestren y convenzcan de lo contrario, no le vemos mayor aliciente. Queremos tener la valoración oficial por parte del Gobierno, cuáles son sus intenciones y si la intención es vender, por qué ahora y a qué se va a destinar ese dinero. En materia parlamentaria, por cierto, hoy la Cámara Foral ha rechazado con los votos en contra de UPN y del PP el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana que cocina el Gobierno Rajoy. Y además en otro orden de cosas, mañana en sede parlamentaria va a comparecer el consejero de Educación para hablar sobre el informe de la Guardia Civil en torno al modelo D en nuestra comunidad. También deberá hacerlo para explicar un reportaje emitido en la cadena Intereconomía sobre el Instituto Iturrama de Pamplona. Por cierto, que Sorchen y los sindicatos nacionalistas han convocado una marcha en la capital el día 18 en defensa de ese modelo D. Y en materia educativa, padres y madres de la Pima del Colegio Público de Sarreguren junto a una plataforma vecinal han iniciado hoy un conjunto de movilizaciones para forzar al Departamento de Educación a que construya un nuevo colegio público para el año que viene y que no quede supeditada la aprobación del presupuesto de Navarra. La movilización de hoy ha consistido en una concentración que ha provocado el retraso en la entrada al colegio durante 15 minutos de los alumnos a la que ha sucedido esta tarde una asamblea y mañana martes está prevista una huelga del alumnado además de una concentración frente al Parlamento donde se debaten, como ya les hemos dicho, las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Movilizaciones que se van a prolongar a lo largo de toda esta semana. En este momento estamos casi 900 alumnos y no hay espacio tenemos que solapar las horas de comedor, los tres turnos luego hay extras colares que las tenemos que hacer en el hall porque no hay sitio para los críos y ante todo lo que queremos es una educación digna y poder darles a nuestros hijos una educación para el día de mañana. Y mientras, la Asamblea por el Cambio Social en Navarra ha realizado hoy mismo un llamamiento a los ciudadanos de cualquier ideología a que se sumen a ese colectivo con el que quieren aunar fuerzas para conseguir una sociedad más justa e igualitaria. En este acto celebrado, este mediodía en la Plaza del Castillo han recordado la necesidad de sumar compromisos individuales invitan a la ciudadanía a que participe en un acto público que han convocado el próximo viernes, 13 de diciembre, en Pamplona con el que quieren crear una corriente social activa y plural. La plataforma cuenta con el compromiso de 150 personas de diferentes colectivos, sindicatos o partidos que llevan un año trabajando. Quieren preparar una gran movilización en la primavera de 2014. Carpetazo definitivo a la causa contra la presidenta Barcina. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por UPyD y ha archivado definitivamente la causa contra la presidenta Navarra por el cobro de dietas en la caja. El Supremo archiva definitivamente la causa contra la presidenta Barcina por el cobro de dietas en Caja Navarra. El Tribunal ha desestimado el recurso presentado por UPyD y ya no cabe presentar más. La formación recurrió a esa decisión adoptada en julio después de que la jueza Benito, instructora del caso, remitiera su exposición razonada al alto tribunal al ser Barcina un cargo aforado. El Supremo entonces falló que no era delito el cobro de las polémicas, dobles y triples dietas percibidas por la presidenta Barcina como miembro del comité y de la Junta de Entidades Fundadoras de la Caja. Ahora desestima el recurso de UPyD y señala en este auto que ya se concluyó que los hechos no suponían delito de cohecho impropio. El tribunal argumenta que Yolanda Barcina cobró las dietas porque formaba parte de la Junta de Entidades Fundadoras, no porque fuera alcaldesa de Pamplona o presidenta del Gobierno de Navarra. El juzgado de instrucción número 3 de Pamplona ya decretó el archivo definitivo de toda la causa relativa a Caja Navarra incluida la investigación sobre la concesión de créditos y sobre las actas de la Comisión Permanente. Dando ahora el carpetazo al caso de las dietas solo queda por investigar la salida a bolsa de banca cívica. El caso lo lleva el juez Velasco de la Audiencia Nacional. Mientras nuevas revelaciones, esta vez en el caso Gürtel, la trama habría realizado regalos durante la Navidad a lo largo de los años a distintos dirigentes del Partido Popular. Francisco Correa, al parecer, guardaría documentos con cientos de listados donde se especificaban esos regalos y sus destinatarios. Que organizaban bodas ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es que Correa y los suyos eran igual de organizados con las facturas. En el registro de la sede de viajes Pasadena en 2009, la policía encontró esta carpeta. En su portada, el nombre del exmarido de la ministra de Sanidad. Dentro, un rosario de facturas de los viajes que la familia Sepúlveda Mato hizo. Todo normal, si no fuera porque al final del estadillo de esos viajes correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003, aparece este comprometedor apunte manuscrito. Cobros ficticios. Hasta 30.000 euros en viajes y hoteles le regaló supuestamente la Gürtel a los Sepúlveda Mato. Solo ella disfrutó de una veintena de viajes, como por ejemplo este a Dublín, del que, según estos apuntes, no pagó ni un euro. Hoy Mato ni ha respondido a esto. Siempre ha dicho que desconocía que alguien ajeno a la familia hubiera podido pagar algún viaje. Y por guardar, Correa conservaba esto, el presupuesto que un diseñador hizo a su esposa por el vestido que lució en la boda de Anaznar. Un modelo que le costó 580.000 de las antiguas pesetas y del que incluyó una muestra de la tela. Ahí no queda la cosa. La Gürtel hizo negocio con los actos de homenaje del 11.000. En el caso NOS, el último informe de la agencia tributaria ha elevado a casi 700.000 euros el importe total que los duques de Palma destinaron desde su sociedad Aizón a la reforma del Palacete de Pedralbes y a otros gastos particulares. El juez Castro ha pedido a las partes que se pronuncien sobre si la infanta debe declarar como imputada. De los 3 millones de euros que costó que esto se transformara en esto otro, casi medio millón de euros corrieron a cargo de Aizón. Lo dice el último informe de la agencia tributaria solicitado por el juez Castro. Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina emplearon 436.700 euros de su sociedad, es decir, de fondos públicos en aquella época, en reformar su Palacete de Pedralbes. El informe detalla incluso alguno de esos pagos realizados a proveedores entre 2004 y 2006. A Construcciones Levante le abonaron más de 125.000 euros, a Cristalería Juventud casi 29.000, a Talleres Colmenero 46.000 o a la empresa Paz y Diseñi más de 40.000. Son las cifras que maneja el juez Castro para evaluar un posible delito contra la Hacienda Pública y o blanqueo de capitales de la infanta y su marido. De hecho, el juez ya ha dado el primer paso. Ha informado a las partes de que tienen cinco días para hacer sus alegaciones frente a una posible citación a declarar de la infanta como imputada. En materia judicial, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido hoy al nuevo presidente que será presidente del Consejo y también del Tribunal Supremo. Se trata de Carlos Lesmes. Lesmes ha sido elegido con 16 votos a favor. Va a presidir el órgano de gobierno de los jueces. Su compañera Pilar Teso ha sumado cuatro votos por lo que no ha salido elegida. Lesmes tiene 55 años y era el candidato del Ministerio de Justicia. Es un juez especialista en contencioso administrativo. Entre los nuevos vocales del Consejo se encuentra, como ya saben, entre otros, el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández. Pero no han sido los únicos titulares en materia judicial. Hoy el ministro Gallardón, el ministro de Justicia, ha asegurado que matar a un menor de 16 años será equiparable en penas a un asesinato terrorista. La medida va a ser incluida entre las novedades que se presentarán en la reforma del Código Penal. Y el nuevo Código Penal deja muy claro que no habrá una respuesta insuficiente a aquellos delitos cometidos contra los menores. El asesinato de un menor de 16 años pasa a ser castigado con la máxima pena prevista en nuestro Código Penal. Se iguala, por lo tanto, el reproche penal a matar a un menor de 16 años al que tienen los delitos de terrorismo. Según datos de la Policía Antiterrorista francesa, ETA conserva un arsenal militar importante en el país vecino. No obstante, la Policía Gala ha constatado este año una disminución de movimientos de sus activistas. En declaraciones ante el Tribunal de lo Criminal de París, un comandante de la Subdirección Antiterrorista francesa ha asegurado que ETA mantiene buena parte de su arsenal militar aunque solo se ha dicho para conservar su crédito político y hacerlo valer ante el gobierno español. Ese arsenal, según los cálculos ofrecidos hoy, incluye 252 de las 400 armas que un comando de ETA robó en octubre de 2006 al este de Francia, pero también incluiría más de una tonelada de polvo de aluminio. Hoy la delegación del gobierno en Navarra ha celebrado un acto homenaje a la Constitución española en el que distintas autoridades de la comunidad han leído artículos de la Carta Magna para recordar con ello uno a uno algunos de los principales logros que recoge el texto constitucional. Además, en la ceremonia, además de leer estos artículos, se han entregado varios reconocimientos al mérito civil como la Orden de Isabel la Católica. Además de reconocer a algunos cargos policiales en nuestra comunidad, se han entregado medallas de reconocimiento al mérito ciudadano a varias personas anónimas que han protagonizado actos destacables a lo largo de los últimos meses. Así, por ejemplo, se ha reconocido a dos parejas de estudiantes que devolvieron cantidades de dinero encontradas en la calle o a varios trabajadores que con su acción consiguieron reanimar a personas que habían sufrido paros cardíacos. La delegada del gobierno, Carmen Alba, ha hecho un llamamiento a reconocer lo que la Constitución española ha supuesto para la historia de nuestro país y ha pedido volver al consenso conseguido hace ahora 35 años. Nuestra carta magna, como afirmaban sus propios padres, no es perfecta, pero es sólida y fue aprobada mayoritariamente por todos los españoles. Es necesario recuperar el consenso y el sentido de Estado que impregnaban a la sociedad en general y a los partidos políticos en particular en aquel momento. Y este es el momento de reivindicar el espíritu de la Constitución, el de un proyecto de todos por encima de ideologías e intereses partidistas. Carmen Alba, que estará con nosotros en el tiempo de entrevista. Y memoria y recuerdo también para tiempos preconstitucionales, la Universidad Pública de Navarra y el Parlamento Foral han presentado un fondo documental de la memoria histórica de Navarra. Se trata de una base de datos disponible en Internet con información sobre la represión franquista. Investigadores, profesores y expertos han participado para elaborar este archivo que está abierto a cambios y ampliaciones futuras. En esta web se recogen nombres de miles de personas que sufrieron las diferentes facetas de la represión franquista en Navarra entre 1936 y 1975. Miles de nombres que pueden consultarse en esta base de datos confeccionada a partir de investigaciones y testimonios. Se trata de un trabajo delicado porque hablamos de personas, de situaciones, de dispersión de la información que había que buscar, de una necesidad además de verificación, de protección legal de determinada información y por lo tanto se trataba de un trabajo sensible en sus materiales. Este proyecto deriva de un acuerdo parlamentario de 2009 para la creación de un fondo documental que investigara la represión en Navarra desde el golpe de estado del 36 hasta la muerte de Franco. Para llevar a cabo este objetivo la Universidad Pública y el Parlamento firmaron un convenio en el año 2011. El Parlamento de Navarra mantiene la necesidad de honrar y recuperar para siempre la memoria de todos los que padecieron las injusticias y agravios producidos por unos y otros motivos políticos e ideológicos especialmente de quienes perdieron la vida y sus familiares. Este proyecto es dinámico y seguirá incorporando datos nuevos. Está abierto a la participación de la sociedad para paso a paso construir un fondo documental de la Memoria Histórica de Navarra. En los próximos días las Cortes Generales van a aprobar la nueva ley de Cámaras de España. Entre otros aspectos la nueva normativa va a potenciar la salida al mercado exterior y la formación dual. La nueva ley ha sido hoy el asunto central de un debate en un encuentro de empresarios que se ha organizado en Madrid por el Consejo Superior de Cámaras. Ha asistido el presidente de la Cámara de Comercio de Navarra. La nueva ley supone una apuesta del Gobierno por las Cámaras para impulsar el despegue económico. Tendrán un papel esencial en el desarrollo de la Ley de Emprendedores y de la Ley del Mercado Único. También servirá para potenciar la mediación y el arbitraje. Va a ser una ley que consolide las Cámaras como corporaciones de derecho público y además nos dote o al menos nos delegue funciones público-privadas muy importantes y con ello va a venir sin duda la financiación futura. La internacionalización de las empresas será la clave para el despegue económico según las Cámaras Europeas un aspecto en el que Navarra lleva la delantera a otras comunidades con una amplia presencia en el mercado exterior. Las empresas están exportando cada vez más y sobre todo lo que está abriéndose es a otras zonas del mundo no solamente Europa sino por ejemplo Asia, Latinoamérica e incluso Arabia la parte de los países a la vez está siendo muy importante para nosotros. El sistema de enseñanza de formación dual que ya funciona con éxito en Alemania será otro aspecto fundamental de la nueva ley. La Cámara Navarra ha copiado esta fórmula que aplica mediante un convenio de colaboración con Volkswagen. 25 jóvenes desempleados de entre 16 y 24 años han finalizado su formación durante un año en la Escuela Taller de Turismo Patrimonio y Medio Ambiente que el Servicio Navarro de Empleo ha promovido en Tudela. Una vez formados dependerá de ellos encontrar una salida laboral. Entre los 25 jóvenes que han recibido su diploma en el Ayuntamiento de Tudela por haber finalizado con éxito su año de formación se encuentra el tudelano Asier Enciso. Ha participado en la modalidad de mantenimiento y señalización de espacios públicos y ha aprendido mucho. Hemos estado arreglando lo que es el paseo de la Mejana construyendo el vallado con madera y tal y lo que es el tema de limpieza de montes es eso desbrozando el Cristo me parte de la Mejana. Virginia Rodríguez ha realizado la otra especialidad la de Patrimonio Medio Ambiente y Turismo y tiene claro en qué le gustaría trabajar ahora que ha terminado su formación. Medio Ambiente y así las bardenas cosas de esas la verdad que me llama más que estar igual en un edificio enseñándolo. Ambos ven difícil encontrar un empleo por la situación económica pero son optimistas. Nos han intentado meter ahí positivismo al máximo y a ver si tenemos suerte. Es un poco difícil pero gracias a esto pues hay que espabilarse un poquito y a ver si Dios quiere y encontramos algo por ahí. En esta escuela taller de Tudela estos jóvenes de entre 16 y 24 años han conseguido no sólo formación laboral también han conseguido otros objetivos. Personas quieren ir al extranjero personas se han desvinculado de los padres y viven autónomos pues ha sido un trabajo personal de ellos y la verdad que hay casos que han superado problemas personales. Han recibido 1.800 horas de formación teórico práctica en esta escuela taller subvencionada por el Servicio Navarro de Empleo con 307.000 euros y 30.000 del Ayuntamiento. De materia empresarial nuevo paro parcial y ya van cuatro durante dos horas de las Villavesas en Pamplona y Comarca que ha tenido lugar al inicio de esta mañana y se repetía esta tarde entre las 5 y media y las 7 y media. No hay avances entre los sindicatos y la dirección de la empresa concesionaria en cuanto al convenio colectivo. Los paros han vuelto a respetar los servicios mínimos fijados en un 60% y no han provocado de nuevo grandes retrasos. El próximo viernes se volverán a repetir paros como los de hoy aunque mañana habrá una parada parcial nocturna de 11 menos cuarto a 12 de la noche y el miércoles los paros se sucederán durante toda la jornada diurna. De no alcanzarse un acuerdo a partir del lunes día 16 habrá huelga indefinida. Un conductor ha sido sancionado este fin de semana dos veces en una misma noche por dar positivo en Pamplona en dos controles de alcoholemia diferentes realizados en un intervalo de cuatro horas. Los hechos se produjeron en la noche del pasado viernes Policía Municipal puso la primera multa en torno a las 12 y 20 en un control instalado en la avenida del Ejército. Un amigo del conductor se hizo cargo del vehículo al parecer le dejó en casa pero el conductor volvió a salir y fue detectado cuatro horas después por otro control de Policía Municipal que se había instalado en el barrio de La Rochapea. Aunque las tasas no constituían delito ha sido sancionado con 1.000 euros 500 euros por cada multa y ha perdido 12 puntos del carnet seis por cada una de las veces que fue localizado. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa pelotón agrupado y atención que se produce un desmarraje de un ciclista del equipo Caja Rural va a ganar va a ganar victoria para el equipo Caja Rural Por primera vez en su historia Osasuna logró igualar un 3 a 0 en contra frente a un equipo de primera lo hizo en la segunda mitad del duelo de ida de los 16 avos de final de la Copa del Rey en Málaga Tras una mala primera parte los rojillos se trajeron un buen resultado de cara al partido de vuelta Todo el mérito del equipo para mí es no caer en el desánimo y sobre todo también destacando jugadores que no vienen actuando con asiduidad y en ese 2-0 reponerse y seguir insistiendo en lo que creíamos que la primera parte habíamos hecho bien a pesar de encajar un tercer gol muy pronto como he dicho luego hemos sido constantes hemos sido eficaces en las ocasiones que hemos tenido también hay que reconocer ahora sí que me veo con opciones en la eliminatoria a lo largo del partido es lógico con un marcador tan adverso con 3-0 si me hubiera puesto a pensar pues lógicamente la hubiera visto perdida Y ahora cambiamos de disciplina el Betiana Itasuna juega el miércoles partido también de Copa del Rey en Cangas pista en la que perdió en la primera jornada también a domicilio cayó derrotado este pasado sábado los navarros sucumbieron en su visita al Naturhaus La Rioja La falta de acierto condenó al Betiana Itasuna en su visita a Logroño el portero local Aguinacalde con 15 paradas fue una pesadilla para el conjunto de Aitor Echaburu que siempre fue por detrás en el marcador al descanso el Naturhaus ya gozaba de una renta de 4 goles Para el juego que hemos hecho la primera parte el resultado era excesivo a favor del Naturhaus creo que ha sido un primer tiempo bastante disputado creo que podríamos ha ido perfectamente con un poquitín más de fortuna al descanso con una ventaja no tan no tan grande Los navarros tuvieron la oportunidad de acortar las diferencias al comienzo del segundo periodo pero no lo supieron aprovechar el equipo riojano sí que lo hizo y estableció hasta 8 y 10 goles de diferencia que finiquitaron el encuentro Ha sido clave en el desarrollo del partido ha sido el inicio del segundo tiempo donde hemos estado muchos minutos sin poder conseguir gol hemos desaprovechado unos lanzamientos claros hemos desaprovechado alguna superioridad numérica y bueno pues pues lógicamente ha habido un pequeño bajón anímico El Betiano bajó los brazos y evitó una sangría en los últimos 20 minutos de partido en donde maquilló el resultado en los últimos 10 el Naturhaus sabedor de su triunfo solo hizo un tanto Se puede reconocer hoy el buen hacer del equipo contrario los problemas que hemos tenido nosotros en ataque posicional pero creo también que los jugadores sin haber tenido nosotros un día muy afortunado han peleado hasta el último minuto Naturhaus ya clasificado para la Copa Sobal de final de año asciende a la tercera posición mientras que el Betiano Itasuna cae a la novena empatado con el Cuenca décimo Reig con 5 goles e Iker Antonio con 4 fueron los máximos artilleros visitantes Estamos llegando al final de esta emocionante etapa pelotón agrupado y atención que se produce un desmarraje de un ciclista del equipo Caja Rural va a ganar va a ganar victoria para el equipo Caja Rural Caja Rural de Navarra patrocina los deportes Seguro que algunos ya tienen una en casa es la flor más vendida durante el mes de diciembre en todo el país se trata de la flor de Pascua que decora hogares y calles de muchas ciudades aunque solo pide algo que no encontramos generalmente en el norte un clima templado en pleno invierno ¿quieren saber cómo se consiguen sus características hojas rojas ahí está el truco Es la alfombra roja de la Navidad Hemos comprado dos Pascueros y este mira que grande La flor de Pascua es la planta más vendida en España en el mes de diciembre en viveros como este en Galaurín de la Torre en Málaga tienen hasta producción propia Habremos vendido 500.000 plantas Sus compradores ayuntamientos empresas y particulares 375 el Pascuero Por su precio asequible muchos se las llevan cargadas en carritos camino del que será su nuevo hogar Porque da alegría y mucha felicidad Es el adorno vivo de las ciudades y municipios El color rojo es símbolo de alegría Llevamos los Pascueros para adornar un poquillo la tienda Y aunque los ayuntamientos se gasten un dinero extra en este adorno No me parece mal que se decore la ciudad un poquito con el espíritu navideño Almería es líder europeo en el cultivo del Pascuero y aquí en Málaga el clima cálido las hace crecer con buena salud A mí me encanta me alegra me traen el recuerdo de la Navidad Es muy bonito muy bonito el color rojo muy bonito Significa alegría amor Todos los años compro una A mí me gustan mucho y siempre tengo uno en casa Y atentos al color rojo de esta planta porque tiene truco Para que la hoja se transforme de este color rojo hay que someterla 14 horas diarias a plena oscuridad Con este Pascuero os deseo feliz Navidad Porque no hay Navidad sin flor de Pascua Bueno pues tomen nota Ahora vamos a nuestro apunte Ecológico de la noche y vamos a fijarnos en la plataforma de reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos Reciclia que reclama a la administración que se acelere la directiva de residuos que debe estar incorporada al ordenamiento jurídico español antes de febrero de 2014 En el año 2012 se aprobó una directiva de residuos con el objetivo de solucionar algunos problemas que derivan de la normativa de 2002 que fue incorporada al ordenamiento jurídico español tres años más tarde El balance que hacen es positivo porque ha permitido la recogida de 100.000 toneladas de residuos eléctricos electrónicos aunque creen que requieren nuevas mejoras Entre otras cosas piden que se reculen adecuadamente los llamados puntos limpios o el trabajo de los recuperadores de estos materiales En Iberdrola estamos investigando siempre primero con la energía de los ríos desde hace una década con la del viento somos líderes mundiales en energía eólica ahora estamos investigando con la energía del mar estamos en el futuro Iberdrola estamos contigo Y ahora vamos ya al tiempo de entrevista Hemos visto durante el desarrollo de este informativo que hoy se ha celebrado un acto de homenaje a la constitución española a la delegación del gobierno por ello esta noche hemos invitado a su titular a Carmen Alba a sentarse con nosotros en este plató delegada bienvenida buenas noches Hola buenas noches Bueno hoy se ha celebrado acto de homenaje a la constitución española ha dicho usted que era uno de los hitos más importantes del siglo XX en España Sí, la verdad es que yo creo que la constitución el paso que hubo en aquellos momentos de una dictadura a una democracia bueno pues fue un paso ejemplar o sea yo no sé hubo un consenso tal todos los partidos políticos las distintas sensibilidades tuvieron la grandeza de conseguir ponerse de acuerdo y darnos a los españoles un paso de lo que era una dictadura a una democracia y un paso muy tranquilo que yo creo que es un referente también para otros muchos otros muchos países entonces yo creo que es la constitución del 78 es la más larga en el tiempo que hemos tenido los españoles y yo creo que es algo que tenemos que celebrar o sea es un tema que no nos podemos olvidar y tenemos que debemos celebrarlo es una cosa que aquí no se hacía En ese acto ha hecho usted hincapié ha hecho un llamamiento a la recuperación del consenso logrado hace 35 años en torno a a esa constitución española un consenso que en los tiempos que corren se torna complejo los presupuestos generales del Estado que están saliendo por la imposición de la mayoría absoluta del Partido Popular con toda la oposición en contra los presupuestos generales de Navarra que mañana van a ver el portazo de la oposición parlamentaria ¿cómo se llega a ese consenso en los tiempos que corren? Pues de todas formas estos tiempos son mucho más fáciles que aquellos o sea si en algún tiempo era difícil lograr un consenso yo creo que era en aquel momento había gente que lo había pasado muy mal salíamos de una dictadura y habían pasado había habido situaciones muy duras y sin embargo bueno pues tuvieron una grandeza de miras en aquel momento de ceder todos de ceder en parte aquello que podía ceder cada uno para conseguir un texto de consenso que nos ha dado libertad seguridad y justicia a todos los españoles entonces yo creo que lo que falta ahora mismo es esa grandeza de miras que tuvieron en aquel momento las personas que estaban viviendo la transición los que éramos jóvenes pero era una cría yo no fui consciente de ese momento pero bueno hay que escuchar también a las personas de más edad que vivieron ese momento que yo creo que ese espíritu bueno es el que deberíamos seguir en todos los aspectos de la vida ese espíritu de consenso es muy solicitado por parte de muchas siglas políticas vamos a ponernos de acuerdo todos lanzan la piedra pero no sé si después todos esconden después la mano quiero decir esa petición de consenso es muy solicitada por parte de todas las siglas pero no sé si hay una que realmente del paso yo creo que hay temas que son temas fundamentales hay una serie de temas que son los que nos deberíamos poner todos de acuerdo tenemos que aprender todos a ceder y lo ideal sería que todos dieran el paso hay temas menores que a lo mejor no pasa nada si no se llega a ese consenso pero hay una serie de temas de estado que son temas muy serios y que ahí sí que se tiene que intentar conseguir el consenso ceder unos y otros como pasó en su momento hay temas que desde luego lejos de conseguir ese consenso han generado en los últimos tiempos una agria polémica entre los partidos de nuestra comunidad me refiero al informe sobre el modelo realizado por la Guardia Civil ¿quién ordenó realizar ese informe? ¿cuáles son las causas? ¿qué puede explicar la delegada en torno a un informe que ha suscitado grandes diferencias y que ha provocado una manifestación que se ha convocado para el día 18? El informe es un informe las cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan en la investigación tanto del terrorismo de ETA como del terrorismo islamista o del crimen organizado muchos temas y ellos se dedican a estudiar y a mirar las ramificaciones que pueden tener estos grupos en todos los ámbitos ellos están haciendo su trabajo en pro de la seguridad de los ciudadanos y esto es un informe más que se ha realizado en pro de la lucha contra ETA que si no nos olvidemos no está todavía disuelta ¿son habituales informes de este tipo? ¿entonces no es el primero que se realiza en torno a...? Los informes las fuerzas de cuerpos de seguridad trabajan y ellos investigan aquellos campos que ellos suponen bueno o por descartarlos también aquellos campos que piensan que les puede beneficiar para las investigaciones que tienen en curso aquí se trabaja contra el crimen de ETA contra el crimen organizado contra otras muchas cosas y las policías pues investigan que es su trabajo entonces bueno es un informe más Un informe más que se remitió después de conocerse a los altos cargos entiendo del propio Ministerio del Interior y el propio Gobierno de Navarra Yo el Gobierno de Navarra creo que lo tiene pero no sé yo lo tengo a mí me lo remitieron desde el Ministerio pero yo no puedo hablar más que por mí misma Han solicitado su comparecencia parlamentaria para dar cuenta de algunos detalles en torno a este informe Usted ha dicho que debe dar cuenta en todo caso ante las Cortes Generales pero no va a acudir al Parlamento de Navarra además ya es la segunda ocasión en los últimos meses en las que deriva o tercera la deriva de esta invitación que le hacen los parlamentarios acudir a dar explicaciones ¿por qué esa negativa? Yo dependo del representante del Gobierno y dependo de las Cortes Generales yo si me llaman para compadecer en el Congreso pues sí que tendré que acudir pero no en el Parlamento de Navarra entonces por eso hemos declinado también estos partidos que piden la comparecencia tienen sus representantes en el Congreso de hecho han pedido comparecencias allí y bueno pues al propio ministro que comparece de ahí es mi superior con lo cual las explicaciones van a estar dadas Vamos a hablar ahora de la situación que se ha creado tras la aplicación de la sentencia de Estrasburgo en contra de la doctrina Parot con la escarcelación de decenas de ETA en las últimas semanas se ha generado una situación de cierta alarma entre las propias víctimas del terrorismo pero también de parte de la sociedad ¿cómo se está gestando? desde la delegación del gobierno desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en nuestra comunidad la vigilancia o el control de la materia antiterrorista desde entonces Aquí nunca se ha bajado la guardia en la materia antiterrorista se sigue trabajando no nos olvidemos que ETA está prácticamente muerta por la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado pero no se ha disuelto todavía que es lo único que espera el gobierno entonces se sigue trabajando como siempre hemos estado vigilantes siempre y siguen igual los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado estamos vigilantes también aquí en Navarra no ha sucedido a raíz de la doctrina parot de que no se produzcan altos de natecimiento de terrorismo o bienvenidas aquí no ha pasado sí en el país vasco pero bueno otras veces anteriores anterior a este tema que habían sucedido trasladamos siempre a la audiencia nacional todas las incidencias también se han dado en las últimas jornadas la desaparición de varias banderas de España de distintos ayuntamientos en la zona de Sacana ¿qué valoración hace delegación del gobierno y qué medidas se están adoptando? pues nosotros son ayuntamientos que tenían ya pedida la ejecución de sentencia porque bueno habían pasado por todas las instancias judiciales que han podido con el gasto que esto ha supuesto para las arcas de sus propios ayuntamientos aún a sabiendas de que del fallo que iba a ser que es tener que colocar la bandera hubo que pedir ejecución de sentencia pusieron las banderas y ahora pues están desapareciendo bueno pues volveremos a pedir que se realice esa ejecución de sentencia y ya iremos viendo qué dicen los tribunales me gustaría también con otra su opinión en torno a la ley de seguridad ciudadana que está cocinando el gabinete de Mariano Rajoy todavía en proceso de borrador podría decirse pero ya suavizado matizado en cierta medida después de la del rechazo social que algunas de las medidas que incluía esa ley de seguridad ciudadana contemplaban hoy el propio parlamento de Navarra ha mostrado su rechazo cuál es la valoración que hace la delegada del gobierno y por qué cree que se pone en marcha esta ley esta ley bueno se pone en marcha hay que ir viendo las necesidades que surgen en cada momento se va a modificar el código penal y del código penal muchas faltas van a desaparecer unas porque se van a convertir en delitos y otras porque desaparecen con lo cual habría un vacío legal en ese tema entonces a esas faltas se les baja de rango por decirlo de alguna manera se convierten en sanciones administrativas entonces no hay que buscar tres pisargatos simplemente que se añaden algunos tipos que estaban en el código penal pero que desaparecen del código penal con lo cual se les baja de rango se les da una pena inferior y una calificación inferior que es sanción administrativa pero no es una ley que coarta los derechos de la ciudadanía no yo creo que es todo lo contrario esta ley lo que quiere es salvaguardar los derechos de la ciudadanía hablamos mucho del derecho a reunión el derecho a reunión es un derecho que está en la constitución y que prácticamente prácticamente es ilimitado pero la gente que quiera manifestarse y reunirse pacíficamente sale ganando con esta ley los únicos que salen aquí perdiendo son los violentos o sea hemos visto en las últimas jornadas de huelga tuvimos aquí en Navarra como la mayor parte de la gente salía en sus manifestaciones hacía sus protestas de la forma más pacífica posible pero hemos visto también como se destrozaban comercios bancos el destrozar por destrozar el comerciante no tiene por qué pagar ese perjuicio de unos violentos lo que se pretende con la ley es que el que quiera ejercer el derecho a la manifestación que lo ejerza el que quiera ejercer el derecho al trabajo también y el que quiera tener su comercio sin que se lo destroce pues también solamente aquí esta ley se puede preocupar el que sea violento pero la persona que realice la manifestación pacíficamente no tiene por qué bueno pues hasta aquí nuestro tiempo para la entrevista le agradecemos señor Alba que nos haya acompañado en este día en el que delegación del gobierno realizaba ese homenaje a la constitución española muchísimas gracias a vosotros bueno pues cerrando también el tiempo de entrevista ponemos el punto final a la crónica de noticias como siempre volvemos mañana a la misma hora en los servicios informativos de Navarra Televisión hasta entonces adiós y 2 a 2 2 a 2 a a 2 a 2 a a a a a Gracias por ver el video.